Música CN13 Noticias Las reservaciones se empezaron a presentar un día antes en el sector restaurantero y de acuerdo a lo que nos estuvieron notificando los restaurantes, hubo varios que dieron buenas promociones, hubo varios detalles, música en vivo, nos están reportando una gran satisfacción de los comensales y esperamos que este fin de semana todavía sigamos teniendo esa poquita afluencia por toda la gente que no pudo asistir, como repito, como fue un día de trabajo, esperemos que este fin de semana todavía sigan festejando este 14 de febrero. Música CN13 Noticias Música